Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Diseño funcional. Organice sus frascos y especias en las esquinas del gabinete o en las esquinas de los mostradores para un fácil acceso y organización. Multiuso. Usar en cualquier lugar de la casa. La cocina, el baño, la sala de estar y cualquier habitación de la habitación son adecuados para almacenar y organizar artículos. También se puede utilizar en grandes armarios o estantes. Nota. Organizador de bastidor vacío, sin incluir los elementos ilustrados. Diseño robusto. Hecho de bambú. La estabilidad se atribuye al diseño antideslizante y los elementos estructurales robustos. Estante de tres capas con ángulos ajustables. Permite que más funciones almacenen, clasifiquen u organicen diferentes elementos. Adecuado para almacenar condimentos, especias, frascos, artículos de cocina o artículos para el hogar como toallas de baño, lociones, cosméticos, cremas hidratantes, barnices de uñas, jabones, champús, etc. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes. Gracias por ver el video.